¡La Santa Cecilia, cabrones! ¡La Santa Cecilia, cabrones! El mundo se va a acabar Antaleciendo la gente No me voy a preocupar Por seguirme en la mente Como dice la canción Corracho nada se siente ¿En dónde no? Siento en la ciudad la fiesta Me gusta el centelarán En una noche combasta Las fiestas van a gozar Toda la raza contenta Al rato voy a llevar Ya saben cómo sacan Jodistas de mentales Y que le tomen la placa Aunque no le guste el ruido A ver de cómo nos toca El mundo es como que va A mí me siento la gente No me voy a preocupar Por eso me repiente Como dice la canción Coracho nada se siente Que tiene novedad Así a mí me gusta la fiesta Me gusta decir salud En la noche como esta La fiesta es para gozar Toda la raza contenta No me voy a preocupar Si a mí me gusta la fiesta Me gusta decir salud En la noche como esta La fiesta es para gozar Toda la raza contenta Como a Flavio llega a los inquietos del salón Esos aplausos Que se escuchen bonitos